Hoy es un día especial para la Liga de Fútbol. Hoy vamos a presentar el cuerpo técnico, vamos a presentar lo que son las personas que van a colaborar con la Sub-15. Voy a sintetizar un poquito lo que va a ser el Campeonato de Sub-15. El Campeonato de Sub-15 de Selecciones, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, va a dar comienzo en la primera semana o segunda semana de agosto. Se está tratando de establecer lo que son las fechas justas, pero bueno, la Liga de Salto ha decidido, ya hace dos reuniones atrás, con la mesa directiva, con la totalidad de sus miembros, en forma unánime, que lo ideal para esta Liga, para los chicos, era poder hacer la competencia normal que estamos desarrollando en los últimos tres años o cuatro, que es participar en lo que es la categoría Sub-15 a nivel de selecciones. Para eso se hizo un trabajo de toda la mesa directiva, de todos los delegados que componen la misma, y por unanimidad se resolvió hacer un ofrecimiento para que el director técnico del equipo siga siendo la misma persona que lo hizo el año pasado, que bien lo hizo, y que realmente, más allá de ser delegados, un gran colaborador de esta Liga y una persona que siempre está predispuesta para lo que realmente la Liga necesite. Se pensó en ese momento, se habló, se le comentó a Guillermo Di Marco si podía ser el técnico de la selección, y Guillermo Di Marco aceptó ser el técnico de la selección por lo que es la edición 2018 del torneo argentino de selecciones. En el día de hoy nos encontramos acá porque Guillermo me hizo llegar una nota en la que en la misma hace mención a quienes son las personas que lo van a acompañar, y también nuestra Liga, a través mío y a través de las personas que componemos esta mesa directiva, realizamos distintos trabajos para que se conformen distintos departamentos que son los que vamos a informar en este momento. Como director técnico, lo va a hacer Guillermo Luciano Di Marco, lo va a acompañar en la dupla técnica o como ayudante de campo, digamos. Acá voy a hacer una mención, voy a hacer una mención en especial porque la persona que va a ser quien lo va a acompañar es una persona que ya estuvo en nuestra institución, que trabajó para nuestra institución, que en lo personal es un amigo y que realmente me pone, pero más que satisfecho, que el ayudante de campo sea Pedro Kessler y que sea la persona que haya venido a colaborar con nuestra Liga como ya lo hizo allá hace unos cuantos años atrás. Así que realmente Pedro me pone muy feliz, me pone muy bien de que hayas venido a la Casa Madre otra vez a trabajar. Así que realmente te felicito y junto con Guille les deseo lo mejor. como preparador físico lo va a hacer Facundo Bolognese, un profesional joven vinculado a la actividad en el Club Cusa y que realmente también estuvo muy dispuesto desde el primer momento para colaborar, así que nuestra Liga también está muy agradecido con él. Y después se han creado distintos departamentos, es decir, en la parte del trabajo con arquero, lo que sería el entrenador de arquero lo va a hacer Carlos Valerga, una persona conocida por su trayectoria en el fútbol de salto desde hace muchos años y también como entrenador de arqueros que pasó por el Club Defensores y demás. El Presidente del Departamento de Selecciones que va a ser quien va a tener la responsabilidad de conducir esto y de que realmente esto se maneje de la manera que se tiene que manejar, es un gran colaborador de esta Liga, un amigo también en lo personal y que realmente siempre que se le pedimos algo está presente que es Aníbal Sibori, el Presidente del Club Cusa. Hemos creado un departamento de organización porque esto no hay duda que requiere que se organicen a lo mejor distintas cosas porque necesitamos realmente de conseguir algunos recursos para que realmente no falte nada, para que la cosa sea todo lo mejor posible. Y ese departamento de organizaciones va a ser manejado y va a estar a cargo de quien es el Presidente del Club Villa Italia, que me estoy refiriendo a Fabián Tolosa. Después tenemos personas que van a colaborar en las distintas profesiones que ellos tienen, que van a colaborar con los chicos, que vamos a hacer un trabajo que lo vamos a dar a conocer dentro de un par de días. Estamos organizándolo, pero sí sabemos quiénes van a ser los profesionales que van a trabajar. Es decir, va a haber un departamento de odontología en donde se va a hacer una revisación y demás con los chicos. Bueno, la profesional en su momento va a dar cómo es el trabajo justo que se va a realizar y que se le va a informar a cada uno de los papás de los chicos qué sería lo ideal para que el nene no tenga ningún tipo de inconveniente que a lo mejor por ahí no los tiene o a lo mejor por ahí los está sufriendo. Yo en esto le voy a hacer un agradecimiento a una persona que, si bien no es allegada a la Liga, pasa a ser allegada a la Liga a partir del día de hoy. Es la profesional que tengo acá a mi derecha, que es Aldana Aranda, que se puso a trabajar en esto, que le interesó nuestra charla, que le interesó nuestro ofrecimiento. Así que, como le dije recién, bienvenida a la Casa Madre y espero que se pueda sentir como en su casa. Sabe que puede contar conmigo, como con todos los directivos de esta mesa, que si bien hoy la presentación la estamos haciendo nosotros, puede contar con cualquiera de los directivos para lo que ella necesite. Después tenemos un departamento de psicología que la psicóloga Virginia Bolasel y Milagros Casanova van a ser las que van a trabajar con los chicos. Va a estar encargado de la utilería, como ya lo viene haciendo desde un par de años, Hugo Cabrera. Y hemos creado un departamento en el que nos parece que es de suma importancia de que los chicos, tanto cuando juegan de local como cuando juegan de visitante, tengan una persona en quien dirigirse, en quien apoyarse, y que realmente a los chicos no les falte nada y que esté todo bajo una excelente organización como tiene que ser para estar a la altura del torneo. Para eso hemos creado un departamento en el que ese departamento contiene la presidencia de lo que es la delegación de la selección. Es decir, los chicos van a tener en la selección un presidente de selecciones. ¿Quién es el presidente de la delegación de delegaciones? Lo va a ser Oscar Vergé. Él va a ser, es un colaborador que todos conocemos del Club Sport y va a ser la persona que tanto va a estar en el orden local como va a viajar con los chicos para que los chicos no se encuentren solos y tengan a quien dirigirse. Creo que este formado, de lo que no tenemos ninguna duda, es que va a estar bien, que va a funcionar realmente bien y que a los chicos que son los que tenemos que privilegiar en esto no les falte nada y que, bueno, esperemos estar a la altura de las consecuencias. Yo, desde mi parte, les agradezco inmensamente a todos los que están colaborando con nuestra liga, a personas que, repito, se han agregado este año a lo que es venir a trabajar a la liga, que no es fácil, venir a trabajar a una institución y hacerlo de forma gratuita. Así que yo les quiero agradecer a Oscar, les quiero agradecer al Dala, les quiero agradecer a Pedro, que son los que están presentes. También quiero hacerles llegar mis agradecimientos a quienes hoy, por distintas actividades, no han podido estar presentes. Así que yo les agradezco, les vuelvo a decir que bienvenidos a todos y muchas gracias también al canal por estar siempre presente y por acompañar esta decisión de la mesa directiva de la liga para cuanto los chicos de lo que es la Sub-15 que van a participar en un torneo a nivel de selecciones, a nivel nacional, organizado por el Consejo Federal. Así que a todos, muchas gracias. Marta.